Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela El señor de los hilos en su novena temporada En el próximo capítulo veremos que Alparo está programando un fuerte operativo para poder capturar a la felina Es así que cuando Alparo está reunido con todos sus compañeros le dice Este es el operativo y tenemos que concentrarnos en esta mujer Es así que veremos un capítulo lleno de intensas emociones Aurelio después que se comunica con Ricardo Almenar le dice ¿Quieres a tu hija? Pues ven a buscarla Luego Ricardo Almenar le responde A ver, esto es entre tú y yo, ¿oíste? Luego Belén muy enojada le dice a Ricardo ¿La vas a sacrificar? Por otro lado veremos un giro impactante Es así que cuando Belén se vuelve a reunir con el gobernador Rosales El gobernador Rosales le pregunta que tienes en mente Belén le responde Solo hay una salida Que desaparezcamos a Aurelio Casillas Es así que el gobernador al escuchar lo que le propone Belén Solo se sonríe Bueno mi gente esto ha sido todo del video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.